En el mundo hay más de 50 millones de personas desplazadas forzosamente por conflictos armados, persecución política o religiosa o violencia generalizada. Esta cifra, equivalente a más de la población total española, se incrementa año tras año. Cruz Roja ha lanzado continuos mensajes de alarma sobre esta situación, que hace necesario más medios y también más solidaridad. El 20 de junio se celebra un año más el Día Mundial de los Refugiados, una fecha que fue instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para sensibilizar sobre la situación de algunas zonas de África, continente que alberga a la mayoría de los refugiados del mundo. Cruz Roja Española tiene una amplia experiencia en intervenciones con personas refugiadas. En la actualidad la institución trabaja en coordinación con ACNUR, en los campos saharauis de Tindúf, en los asentamientos sirios y palestinos en Líbano, y desde el pasado mes de mayo con refugiados burundeses en Tanzania. En Líbano, Cruz Roja trabaja desde 2013. El país de los cedros alberga a más de un millón de sirios que huyen del conflicto que estalló hace cuatro años, además de a miles de palestinos. Tenemos unas novedades móviles que la Cruz Roja Libanes ha desplazado por, sobre todo por zonas más cercanas a la frontera. Cuentan con médico generalista, comadrona y pediatra, una trabajadora social y una enfermera. Cruz Roja Española está apoyando un proyecto con la Media Luna Roja Palestina, que tiene aquí una filial y que da servicios a mujeres embarazadas, o sea, el servicio de obstetricia y parto. La tensión preelectoral en Burundi ha provocado una escalada de violencia que ha llevado a más de 120.000 burundeses a huir a países vecinos, especialmente a Tanzania. Allí está también Cruz Roja Española participando en el operativo puesto en marcha por la Federación Internacional de la Cruz Roja para ayudar a estas personas. Desde principios de mayo, casi 55.000 refugiados burundeses han llegado aquí a Tanzania. Diariamente, una media de más de 200 refugiados continúa llegando al campo de Niaragún Sur. El hospital principal del campo, que está gestionado desde hace muchos años por la Cruz Roja Tanzana, se ha visto desbordado. Cruz Roja Española ha enviado una serie de artículos de socorro como mosquiteras, mantas, bidones o toldos de plástico. Además, ha desplegado en el campo de refugiados burundeses de Niagurusu, en Tanzania, una unidad de respuesta a emergencias de salud. Con esta unidad, que tiene capacidad para atender a 10.000 personas, se han desplazado 10 delegados de emergencias que ya han comenzado a trabajar. Se va a prestar atención primaria de salud a personas, parte de la población que se ha desplazado burundesa. Se está viendo diariamente a más de una media de 500 pacientes al día, con enfermedades, sobre todo muchísima malaria, neumonías, infecciones respiratorias agudas, diarreas. La acción de las organizaciones humanitarias o la ayuda de ciudadanos particulares no son suficientes por sí mismas para evitar las causas que provocan estos desplazamientos en la población. Sin embargo, sin esta ayuda, las posibilidades de supervivencia de estas personas refugiadas sería inexistente.